Damos mirada al tema de salud, pues ya son 55 las muertes que se reportan por gripe en Arkansas y los se desean clasificado al estado con un rango de contagios muy alto. Los casos de cepas tipo B y tipo A siguen siendo un resultado en las pruebas positivas, por lo que es muy importante que la población no baje la guardia en prevenir los contagios. Medidas como vacunarse, quedarse en casa, para evitar contagios, usar mascarillas y tener una buena higiene, en lavado y desinfección de manos y objetos, hace una gran diferencia. Más detalles en la siguiente nota. Los funcionarios de salud del estado sugieren a la población a no bajar la guardia en las medidas para prevenir la gripe. Ellos aseguran que la mala temporada de gripe en Arkansas aún no ha terminado y que lo peor puede que aún no haya quedado atrás. La advertencia llega después de otra semana en la que el estado natural fue clasificado en la categoría muy alta. para la actividad de la gripe por los centros para el control de enfermedades CDC. La actividad de la gripe en Arkansas continúa con una clasificación muy alta y se producen muertes adicionales en el informe del Departamento de Salud de Arkansas del 22 de febrero. Los números estadísticos reflejan que la gripe tipo B ha prevalecido en los casos para las últimas semanas, sin embargo, también se está viendo un aumento significativo en la cepa tipo A. El último informe del Departamento de Salud de Arkansas, que termina el 17 de febrero, muestra que más de 1,300 pruebas resultaron positivas por la gripe. Lamentablemente, la semana pasada también se reportaron siete nuevas muertes por complicaciones con este virus, lo que eleva el número de muertes del estado a 55 en lo que va de la temporada de gripe. También se ha informado que casi 70 nuevas admisiones hospitalarias en los últimos días han sido reportadas. El rango de contagios se observa más en personas mayores de 65 años, pero no se quedan atrás los rangos de edades entre los 30 y 40 años, así como también los niños han escapado a este tipo de contagios. Expertos en salud de hospitales como el Bautista y la UMS mencionaron a medios en inglés que Arkansas está cerca de su punto máximo y se espera que los casos comiencen a bajar dentro de las próximas semanas, pero mientras tanto no es demasiado tarde para vacunarse contra la gripe, recomendaron. Y es que según el Departamento de Salud de Arkansas, alrededor del 75% de las muertes relacionadas con la gripe, escuche bien esta temporada, fueron personas que no se habían vacunado. Rodolfo Portillo, Noticias Arkansas.